Bajo el lema El Alma de Raval este año 2022, este conocido e histórico barrio de la capital, Alicantina, ha vuelto a celebrar sus fiestas y la emotiva procesión de la Virgen del Socorro. La Virgen del Socorro ha estrenado una salla de terciopelo blanco roto hecha en Sevilla por Francisco Paredes. También es del mismo autor el manto de ese mismo color con unos ángeles en relieve y adornado con motivos marineros como la rosa de los vientos, estrellas, redes y remos. Una cita que nadie ha querido perderse. No perdemos fiesta, vamos a almorzar, a comer, a cenar. Esta noche es la fiesta y ahora la Virgen de verlas. Muy bonito de verdad, muy bien organizado, las calles preciosas, muy adornadas, con un gusto, todos los años es distinto, muy bonito de verdad. En este año mucha gente después de la pandemia y muy contentos de volver a venir aquí. Las fiestas populares en los barrios y pedanías marcan el inicio del mes de septiembre y atraen las miradas de alicantinos y visitantes. Hasta el 11 de septiembre tendrán lugar diversos actos para todos los públicos en los días grandes de las fiestas del Raval Roch, unas de las más antiguas de la ciudad de Alicante.